Hola, soy Renata Medina Pessoa, estudiante de Ingeniería Civil en Obras Civiles de la Universidad Austral de Chile. Actualmente estoy en cuarto año en la carrera. En un principio me interesó estudiar la carrera debido a su gran campo laboral en el que puedo ser un aporte a la sociedad desde el área de la construcción, desde la mirada de la sustentabilidad económica, pero fundamentalmente ambiental. Entre las cosas que me han cautivado en el estudio de esta carrera es que no solo nos dedicamos al diseño estructural, sino que además se complementa con diversas áreas, tales como suelos, laboratorios de hormigón, obras viales, topografía, hidráulica, procesos constructivos, gestión de la construcción y también se desarrolla fuertemente el área de la investigación, en mecánica computacional, materiales para la construcción, geotecnia, geofísica y modelamiento matemático. Todo esto bajo el alero de la sustentabilidad ambiental. Las y los estudiantes de ingeniería civil en obras civiles de la UACH serán capaces de diseñar infraestructura clave para el desarrollo del país, aplicando sus conocimientos físicos y matemáticos de manera eficiente, además de elaborar soluciones innovadoras para problemas de la ingeniería nacional en campos tan variados como la tecnología de materiales, diseño estructural, vial e hidráulico, desarrollando proyectos de inversión con sus conocimientos de evaluación y gestión de proyectos, estableciendo las mejores soluciones para su implementación. Te invito a estudiar ingeniería civil en obras civiles, porque ingeniería civil en obras civiles estudia en la UACH.